¿Qué pasa con el terrorismo de Al-Aqsa? Yo no sé muy bien cómo se pronuncia, donde increíblemente sorprendían a todo un estado de Israel lanzando alrededor, dicen un poco las estadísticas, más de 5.000 o entre 5.000 misiles y al mismo tiempo infiltrándose gente en medio de toda esa franja de Gaza, que es un territorio bastante amplio pero pegado a la costa, una franja que está dividida por un muro bastante grande. Se metieron una gran cantidad de hombres armados, equipados, donde entraron en hogares, tocando casa por casa, matando a familias enteras, violando a mujeres y sembrando el terror. Durante estos días la cúpula de Hamas, de este grupo terrorista, ha estado haciendo un llamado a todo el pueblo árabe, ha estado haciendo un llamado a todos los palestinos que están en Gaza y fuera de él para luchar. Y como saben, todo esto ha acabado desencadenando en una declaración de guerra del Estado de Israel, diciendo, vamos a ir por ustedes. Muchos muertos, muchas familias destruidas. Veía las noticias y había una frase que se me quedó hablando, creo que el presidente de Israel, diciendo, han sido borradas de la faz de la tierra. Y ahora, familias enteras, pueblos enteros, mucho dolor. Y durante toda esta semana, y a lo mejor también, no sé, te ha pasado a ti, yo no he parado de ver vídeos, llámame un poco trabado, pero ver vídeos, ver imágenes, que realmente incluso me arrepiento de ver porque eran demasiado fuertes lo que se podía ver ahí. Eran duras comentarios de usuarios en redes sociales despachándose a gusto, pa' un lado, pa' otro, riéndose, periódicos digitales dando su opinión. Políticos de nuestro país, dando su opinión y aplaudiendo barbaridades de esos ciudadanos. En nuestra misma Europa, también podíamos ver esta semana y veía muchas personas saliendo a las calles, apoyando estas barbaridades y celebrando el ataque. Directos en YouTube, por todos lados, de todas las plataformas, hasta en la plataforma de deportes, te metías directo de los bombardeos en Gaza. Y la verdad que la damnificada de todo esto ha sido mi mujer porque la ha tenido la cabeza como una maraca. Yo siempre llegaba, hasta en el trabajo lo ponía, de fondo, imagínense, porque quería saber, quería qué es pasado. Porque sabemos que Israel es el reloj del mundo, ¿no? Estaba mirando e intentando hacer un resumen también a mi mujer cada día, un resumen diario, cada día a las 7, le iba resumiendo lo que había pasado, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, he tenido conversaciones en mi trabajo acerca de estos acontecimientos. Y las reacciones eran increíbles. Uno decían, prefiero no saber nada de eso, no quiero saber nada, prefiero vivir ajeno a lo que está pasando allí. Ahora mismo mi problema se llama CAF, no tengo agua. Directamente, no tengo agua. El mundo se va a la pii, directamente, eran palabras textuales. ¿A dónde es que vamos a llegar? Oye, Ayrán, ¿dónde está tu Dios en estos casos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y pensando, ¿no? Y llorando esta semana le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que le cuente a la iglesia? ¿Qué quieres que le diga a tu iglesia? ¿Qué quieres decirme a mí con todo esto primeramente? Y el Señor me llevó a los evangelios, me llevó al evangelio de Mateo, donde vamos a estar leyendo. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 8. Y este texto también lo vas a encontrar en Marcos, lo vas a encontrar también en Lucas. Son esos evangelios sinópticos que dan también otra perspectiva desde otro ángulo. Mateo 24, versículos del 1 al 8. Vamos a proyectarlo también para los que no hayan traído la Biblia, pero pueden también seguirlo por la pantalla. Mateo 24, versículos del 1 al 8. Voy a leer en Reina Valera del 60, en esta ocasión, porque esta es la que más me ha gustado. Aunque Lucas también me gustaba, pero me gusta cómo lo redacta Marcos. Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 8. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engaña, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo iré de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Este texto sigue hasta el versículo 51, pero no vamos a llevar hasta ahí. Pero lo que acabamos de leer, estos versículos que llegan hasta el final del capítulo, es conocido, para que lo apuntes en tu Biblia, es conocido como el sermón de los olivos. Donde vamos a ver a Jesús, en un momento dado, sentarse y explicar a los discípulos, responder a los discípulos, unas preguntas que ellos tenían. Estos discípulos eran cuatro discípulos, que si lo vemos en otros evangelios, los vamos a ver, que eran los discípulos más íntimos, los discípulos más cercanos, que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y unas preguntas que vienen a cuento de algo que sucedió cuando Jesús salía del templo. Jesús, para que ustedes sepan, ya no volvería a pisar más ese templo. Esa era la última vez que Jesús había pisado e iba a pisar ese templo, porque su ministerio público ya había terminado y su hora se acercaba. Y me encanta como Lucas 13, del 1 al 2, dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, uno, dice, maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Y Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Y cuando leo yo este pasaje de Lucas, no sé qué pensarás tú, pero estas palabras de Jesús fueron una cortada de rollo al discípulo que estaba flipando en aquel momento con aquel pedazo de templo. El discípulo estaba maravillado por el edificio que estaba viendo y lo embobó totalmente, lo dejó loco. Jesús, mira qué piedras, qué materiales, fallada de mármol, mira, toca la rugosidad, toca, toca, Jesús, mira. Dios, qué materiales, qué perfectos, qué detalles. Dios, pero mira, una vid de oro en el templo, porque había una vid de oro. Y el hombre estaba impactado. Y es que el templo reconstruido por Herodes el Grande era una obra maestra, era una obra increíble que realmente impactaba al que lo veía. Y eso que aún no estaba del todo terminado este templo. Se decía acerca de este templo de Herodes que el que no había visto el edificio de Herodes dice que no había visto en su vida nada más hermoso. Si no lo había visto, no había visto nada hermoso porque tenías que ver ese gran templo que Herodes había construido. Herodes quería que fuera tan grande y tan glorioso como había sido el templo que había construido el rey Salomón anteriormente. Pero para la sorpresa de aquel discípulo que hizo aquella pregunta, ese gran edificio sería destruido en el año 70 después de Cristo. Y antes de continuar, quiero aclararte algo sobre la interpretación de este capítulo 24 porque en realidad ha habido mucha discusión y mucho desacuerdo en la interpretación sobre esto porque algunos lo vinculan con la destrucción de Jerusalén como hemos dicho en el año 70 por el emperador Tito. Otros creen que se refiere completamente ya al final de los tiempos todo lo que se dice ahí. O que son profecías que se llaman profecías compuestas que significa que van cumpliéndose por partes. Pues primero se cumple esto y después se va cumpliendo lo otro un poquito más adelante en el paso del tiempo. Pero simplemente es para que ustedes sepan que hay diversas interpretaciones de este texto. Versículo 3 de Mateo 24 dice Y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo. Y quiero que se pongan un poco en situación en Jerusalén porque ellos habían subido al monte de los olivos y el monte de los olivos está justamente si tú te sientas en él allí escarranchado al lado de un olivo te vas a encontrar todo lo que es la esplanada del templo. Aquel templo que iba a ser destruido se encontraba ante los ojos de aquellos discípulos y también de Jesús. Un lugar privilegiado con unas vistas increíbles para poder explicar a los discípulos todo lo que iba a acontecer. Y los discípulos, mira, ellos se quedaron con la mosca detrás de la oreja cuando dijo Jesús eso de que el templo iba a ser destruido. Dice que no fueron una pregunta que no fue solamente una pregunta sino que fueron tres preguntas las que lanzaron a Jesús. Preguntas que son muy buenas preguntas para discípulos que casi nunca daban una. Los discípulos no daban una. A veces preguntaban y decían cosas y a veces Jesús incluso a veces se sorprendía y dice, muy bien, has dicho bien, Pedro. Una de cien. No esperaba menos. O sea, a veces los discípulos se les iba. Se les iba un poco. Igual como en la conversación que estuvo Jesús y Pedro en Mateo 16, 21 y 22 que dice que a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos fíjense claramente ahí sin nada que esconder que era necesario que fuera Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían pero al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro dice que lo llevó aparte fíjense que a veces los discípulos les costaba lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo y le decía pero Señor, ¿qué estás diciendo? ¿qué estás comentando? Dios nos libre, Señor dice una versión Dios nos libre eso jamás te va a suceder a ti. Vemos que después de ese versículo Jesús le dice palabras muy fuertes a Pedro aparte de mí, Satanás ¿qué estás diciendo? Tú no sabes lo que estás diciendo y es verdad que a veces a los discípulos habían cosas que se les salía del texto a veces sí es verdad que acertaban pero habían otras veces que no estaban acorde con lo que Jesús quería enseñarles. Lo que sí podemos saber es que las declaraciones de destrucción por parte de Jesús a la salida del templo habían traído al corazón de esos discípulos un interés especial por saber un interés especial por conocer acerca del cómo del cuándo y del dónde dinos cuándo serán estas cosas qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y son preguntas que realmente a cualquiera de nosotros en aquel momento le hubiéramos hecho al maestro nos hubiésemos quedado moscas también ¿cómo se va a destruir este pedazo de templo? y más sabiendo que aquel majestuoso edificio iba a quedar en ruina se iba a quedar prácticamente una sola muralla pero son preguntas que a medida que va avanzando el tiempo pues también comenzamos nosotros a hacernos no señor ¿hasta cuándo? no sé si ustedes han hecho estas preguntas señor ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo tanto dolor señor? ¿hasta cuándo tanto sufrimiento? ¿cuándo es que vas a volver? ¿cuándo? ¿cuándo es que va a ocurrir todo? y en esta tarde solamente me quiero centrar en las dos primeras respuestas y algunos versículos más después que Jesús da a los discípulos y que creo que son importantes que recordemos y que apliquemos cada vez que veamos señales estas señales que leíamos antes o vivamos en medio de dichas circunstancias ya que nos van a ayudar a permanecer atentos a permanecer alertas la primera respuesta que Jesús les da es mirad que nadie os engaña versículos 4 y 5 mirad que nadie os engañe respondiendo Jesús porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo ya muchos engañarán y es curioso ¿no? que las dos respuestas que ven en el capítulo de Jesús comienzan de la misma manera si tienes la versión del 60 vas a verlo de la misma manera comienzan con la palabra mirad mirad pero que se escriban de la misma manera no significa que signifiquen lo mismo porque en el idioma original cobran un sentido totalmente diferente el uno del otro y eso es increíble en el texto en el caso de la primera respuesta ese mirad ese mirad que nadie os engañe viene de un verbo griego que no sé ni cómo se pronuncia que hace referencia a dirigir los ojos dirigir la mirada hacia algo con especial atención hace referencia a tener una vigilancia constante es estar al acecho a guardarse de aquellos que vienen con falsos cristos como falsos mesías falsos profetas que llegan para distorsionar y desviar la verdad y miren estamos en tiempos donde con facilidad somos engañados y cada vez más yo no sé ustedes pero cada vez más es más fácil engañarnos ¿verdad? me pasa a mí solo a todos ¿no? cada vez es más fácil engañarnos a veces hasta de manera inconsciente sin ni siquiera darnos cuenta somos engañados donde nos venden gatos por liebre incluso ahora con esto de la inteligencia artificial tienes que estar a veces muy atento porque a veces te pueden colar también gato por liebre con esto de la inteligencia artificial no contrastamos la información con la fuente y así acabamos enredados en el engaño y acabamos cayendo en él hace ya casi un año dentro del mes que viene hace casi ya un año fuimos víctimas en casa de un engaño algunos lo saben pero se los voy a contar fuimos víctimas de un engaño caímos en la trampa a través de un correo electrónico que parecía auténtico que tenía todo lo que normalmente llevaba un correo electrónico mismo logo misma imagen mismo todo misma tipografía de letra pero que resultó ser un gancho hicimos click y robaron todos nuestros datos todos nuestros datos nosotros éramos ajenos a esto hasta que de repente comenzamos a recibir correos diciéndonos están intentando acceder a tu cuenta pica aquí para están intentando acceder a tus cuentas bancarias uno tras otro mensajes de texto correos notificaciones de las aplicaciones instagram facebook google aliexpress y hace un montón de tiempo que yo no compro un aliexpress aliexpress amazon intentos de pedidos desde irak con sumas de dinero increíbles digo es que no vas a viniste a rascar en el sitio equivocado y menos mal y menos mal así que estaban incluso haciéndose visum llegándonos mensajes de visum que se estaban haciendo desde nuestro teléfono digo como es posible esto imagen imaginen la confusión que eso tuvo en nuestra vida una confusión tan grande que generó para nosotros todo aquel engaño perdimos el control de todo o sea es una sensación que no se la deseo a ninguno de ustedes porque es lo peor y cuando nos llegamos a dar cuenta prácticamente habíamos perdido todo tampoco había mucho que perder la verdad bueno en el tema del trabajo si que perdió bastante pero nos habían engañado perdimos el control no sabíamos donde estaban las cosas no sabíamos el por qué y lo mismo pasa y pasará que vendrán muchos haciéndose pasar por el mismo Jesús se levantarán falsos cristos falsos salvadores falsos profetas diciendo de todo imitaciones que vendrán en su nombre intentando engañar y no sé si han tenido la oportunidad de fijarse pero hay imitaciones que son casi idénticas hay imitaciones que son clavadas que están muy bien trabajadas muy bien diseñadas pero siempre habrá algún detalle algo chiquitito algo mínimo que hará que salten las alarmas hay algo que es diferente una imitación copia las características del original para aprovecharse del mercado establecido y así ocurre también con Cristo así también va a pasar con esos falsos cristos y pasa copia la idea original le cambia algunas cositas para aparecer pero realmente no es el auténtico una imitación por muy bien que esté hecha nunca va a ser como la original nunca y el peligro de esto que esto conlleva es que si no estamos precavidos y no estamos como dice este versículo esa mirada esa constante vigilancia podemos caer en el error de confundir churras con meninas al final y saben en el correo ese electrónico que recibimos saben donde estaba el fallo porque era una imitación era un engaño el correo que recibimos tenía parecía todo original parecía todo increíble menos en el remitente si tú abrías el remitente y te fijabas letra por letra había una letra que faltaba una letra que faltaba y eso nos pasa a veces por fiarnos y no ver con detalle las cosas entonces ¿cómo podemos entonces diferenciar la imitación del original? constantemente vigilando vigilando constantemente atentos constantemente comparando con el original y con el mesías pasa lo mismo ¿cómo podemos diferenciarlo de un falso cristo? comparándolo con el auténtico Jesús comparándolo con el original ¿y cómo se compara? con la palabra conociéndolo examinando examinando constantemente con mucha atención también la persona de Jesús y los detalles que hay en ella que es importante es conocer en aquel que has creído no te conformes con conocerlo de una manera superficial conócelo mucho más por eso tengamos cuidado como nos advierte el propio Señor que nadie nos engañe porque puede venir por cualquier lado puede venir de cualquier manera no te conformes con conocer por lo que otros dicen o tú crees conocer ve tú mismo a la fuente gracias a Dios es accesible no como hace muchos años atrás la segunda respuesta que da Jesús la encontramos en los versículos del 6 al 8 que dice y oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores esta segunda respuesta de Jesús como decíamos antes fíjense que empieza de la misma manera pero antes dice y oiréis de guerras y de rumores de guerra y es algo que ha pasado antes pasaba en el tiempo de Jesús y va a seguir continuando en nuestros tiempos va a seguir habiendo guerras y cada vez con mayor intensidad el versículo continúa como decía con la misma palabra que la primera respuesta que vimos mirad pero ahora es otro verbo totalmente diferente y si antes el mirad nos había hablado de ver de poner atención de tener esa constante mirada este mirad nos habla de ver de poner atención pero también de entender entender de observar cuando alguien observa no simplemente está viendo sino está entendiendo lo que está pasando de observar de contemplar con cuidado de que por estas cosas no nos turbemos la palabra turbar algunas veces ya la hemos puesto aquí es también uno de esos verbos que te hacen explotar la cabeza por las diferentes connotaciones que tienen según el texto y el sentido también que le da al texto y en este sentido el verbo turbar viene a decir que es llegar a un estado mental de confusión donde no eres capaz de pensar ni eres capaz de regir con claridad ese turbar es lo que te altera el ánimo es la alteración del ánimo de una persona dejándola aturdida un estado en el que puedes quedar perplejo donde no sabes lo que hacer no sabes lo que pensar y no sabes lo que decir y esto puede ocurrir con todo lo que estamos viviendo podemos vernos también en ese estado otras versiones traducen este turbar como no se dejen llevar por el pánico no se dejen llevar por el pánico y me encanta porque Jesús no les deja ese mal sabor de boca pero les dice oye yo sé que les estoy diciendo cosas que son fuertes pero es necesario que todo esto pase es necesario que todo esto acontezca aunque no entendamos a veces el por qué tienen que pasar estas barbaridades aunque no entendamos porque el plan de Dios tiene que seguir adelante quizás pues no lo entendamos del todo porque no nos ha tocado vivir una guerra en nuestras propias carnes nuestros abuelos los bisabuelos aquí en España pues sí que tuvieron que vivir ese tipo de guerra tuvieron que sufrir tuvieron que sufrir el hambre tuvieron que sufrir muchas cosas por culpa de la guerra así que ellos sí que podrían hablarnos mejor de cómo se vive de qué es lo que se siente cuando tu país se declara en guerra y cuando tú estás siendo perseguido estoy seguro de que ellos podrían hablarnos de muchas cosas pero Jesús aquí nos está diciendo oye no os turbéis no pierdan el norte por lo que están escuchando no se dejen llevar por el pánico no se alarmen cuando escuchen experimenten o vean todas estas cosas que estamos viendo hoy no tengan miedo ni se angustien por todo lo que está aconteciendo esto que están viendo es necesario y si nos dejamos apoderar por el temor por todo lo que estamos viendo y créanme que esta semana hubo un momento que hubo un momento que hice una locura me fui a acostar me puse los cascos y dejé el vídeo ahí y me olvidé que estaba viendo el vídeo de un bombardeo de repente de madrugada suena a mis oídos babum digo y me asusté digo no quiero esto y me lo quité o sea no os turbéis no pierdan el norte no se dejen llevar por el pánico porque podemos entrar en ese círculo no se alarmen cuando escuchen cuando experimenten o vean todas estas cosas no tengan miedo ni se angustien por todo lo que está aconteciendo esto es necesario y si nos dejamos apoderar por todo esto si nos dejamos apoderar por el temor por todo lo que escuchamos por todo lo que vemos vamos a acabar desarmados porque una cosa que he aprendido es que el temor te desarma por completo el temor te desarma el temor te descalifica ¿qué significa eso? que nos quita la autoridad y nos quita la capacidad y eso va a acabar apoderándose de nosotros y no solamente apoderándose sino contagiándose también a los que te rodean yo creo que mi mujer no sé si se contagió pero casi y eso puede llegar también a la iglesia cuando no entendemos este tipo de cosas y no necesitamos eso lo que necesitamos realmente es confiar y poner nuestra mirada en Jesús Jesús sigue diciendo en los siguientes versículos hasta el 13 entonces los arrestarán los perseguirán y los matarán en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores muchos se apartarán de mí se traicionarán unos a otros y se odiarán aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo iglesia si Cristo le hicieron lo que le hicieron y lo recordábamos antes si a Cristo le hicieron lo que le hicieron ¿qué creen que nos van a hacer a nosotros? y es una pregunta que tenemos que hacernos de vez en cuando porque se nos olvida pensamos que seguir a Jesús es es fantástico es maravilloso seguir a Jesús incluye el paquete del sufrimiento nos van a dar muchos palos seguramente pero lo que no nos van a dar es un aplauso por seguir a Jesús lo que si sabemos es que si permanecemos fieles en un momento dado Dios nos va a decir buen siervo y fiel buen oye has permanecido como decía Marta has permanecido en mí en lo poco has sido fiel pues si señor que mal siervo he sido pero tú me llamas bueno incluso en lo mucho te pondré entra en la fiesta de tu señor iglesia debemos estar preparados porque cuando menos lo esperemos el que ha de venir dice Hebreos vendrá y no tardará lo dice Hebreos 10 cuando menos lo esperemos intentarán engañarnos como nos pasó a nosotros intentarán confundirnos y es ahí donde debemos tener nuestra mirada vigilante y ser observadores y discernir Ey esto Jesús ya me lo dijo esto ya esto ya me está sonando esto lo he escuchado ok no me voy a turbar es difícil controlar las emociones hermano cuidado pero tenemos que llegar a pensar y a entender oye Jesús está al control algo de razón tiene no Él es la verdad Él es el camino Él es la vida tenemos que estar vigilantes y ser buenos observadores cuando menos lo esperemos la persecución tocará a nuestra puerta vendrán sacudidas que harán tambalear nuestros fundamentos nuestra fe y debemos estar aferrados a la roca que es Cristo Jesús ¿a qué nos estamos aferrando hoy? ¿a qué nos estamos aferrando hoy? porque si vemos que están pasando cosas a nuestro alrededor aquí de momentos oye tenemos una crisis migratoria muy grande ahora mismo aquí en Fuerteventura en las Islas Canarias y eso va a traer cola de alguna manera ¿a qué nos estamos aferrando? ¿en dónde te estás ocultando de la realidad? ¿dónde está fundamentada tu fe? ¿en qué te estás basando para continuar hacia adelante? ¿en qué te estás basando? ¿en qué te estás agarrando? ¿en Cristo? tenemos que agarrarnos a Él algo que he aprendido esta semana es que el temor de las circunstancias me desarma como decía antes y me roban mis capacidades e intentan distorsionar mi identidad el temor distorsiona quién soy quién soy todas esas circunstancias que generan incertidumbre me pasan factura yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasan factura y sabes Cristo es el que me centra en todas ellas cuando uno está despistado a donde tiene que ir es a la cruz al Señor Señor céntrame eres el que me devuelve la paz lo busco y me devuelve el equilibrio que preciso que necesito me recuerda quién soy yo pero también me dice quién es Él me acerco a Él como dice el salmista y tengo todo lo que necesito seremos perseguidos nos odiarán por seguirle a Él seremos traicionados por nuestra propia gente increíble vendrán a intentar engañarnos y hacernos dudar seguirá aumentando la maldad de una manera descarada ya es descarada pero todavía más porque a Satanás le queda poco tiempo y el hombre está ahí con ganas de de salsa y sobre todo el amor brillará por su ausencia que no falle el amor entre nosotros por lo menos que tengamos ese amor entre nosotros y que eso nos impulse también a seguir aferrados a Jesús a seguir aferrados a la roca Cristo sigue siendo el mismo ayer hoy y siempre Él es nuestra roca eterna como dice el salmista debemos mantenernos firmes sin dudar y volviendo a las conversaciones que tenía con mis compañeros de trabajo con todo este tema de la guerra declarada en Israel llegué a la conclusión que hay veces que nos amoldamos a la desesperanza de tal manera que nos mostramos a los demás no mostramos a los demás la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús nos amoldamos con una facilidad a las malas noticias como si viviéramos vidas derrotadas que no han sido rescatadas vidas que no han sido restauradas viviendo vidas que se amoldan a este mundo nada más recibiendo malas noticias siempre en el trabajo todos son malas noticias por aquí por allá por más allá y cuando yo voy a dar la buena noticia que tengo cuando es que la vamos a dar cuando y a veces el pesimismo es el mismo siempre continuamente que recorre la sociedad en la que nos movemos deja de pensar como piensan los demás deja de pensar como ellos tenemos que tener la mente de Cristo si o no tenemos que tener una mente diferente un pensamiento diferente una actitud diferente que marque la diferencia y más en estos tiempos que con la mínima que haga diferente la gente lo nota enseguida porque es normal armémonos de valor hermanos y seamos portadores de buenas noticias de salvación sin importar lo que venga dispuestos a sufrir por Cristo como él sufrió por su iglesia sin importar lo que digan sin importar lo que piensen sabiendo en quién hemos creído y sin temor a lo que pasa poniendo nuestra mirada en Jesús confiando en que Dios tiene el control y está con nosotros me gustaría terminar con tres versículos en Isaías 8 que me ayudaron bastante y me gustó mucho que dice así el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás me dijo no llames conspiración a todo como hacen ellos ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales él es a quien debes temer él es quien te debería hacer temblar él te mantendrá seguro ponte de pie vamos a orar al Señor y lo vamos a presentar delante de él Señor te damos las gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra de poder meditar en ella Señor gracias Padre por las advertencias que nos das gracias porque nos habla directamente a cada uno y sabes la necesidad que tenemos de ti Señor una necesidad como el que necesita el agua para vivir Señor necesitamos de ti continuamente necesitamos del Espíritu Santo para que nos ayude nos guíe nos dé ese poder que necesitamos te pedimos Señor que avives nuestra llama que avives nuestro amor en medio de esta sociedad y de estos tiempos que vivimos donde el amor cada vez brilla más por su ausencia Señor necesitamos de ti como ese pastor como el salmista decía Señor eres mi pastor tengo todo lo que necesito tengo todo lo que necesito en ti para que buscar en otro sitio para que buscar en otros lados para que buscar imitaciones que se parezcan a ti para que si tú eres el auténtico el original Señor ayúdanos a discernir a prestar atención a ser buenos observadores a ser vigilantes y a permanecer fieles en ti Señor que las circunstancias no nos amedrenten sino que si tenemos que temblar que temblemos por ti Señor gracias Señor porque sabemos que si tú estás con nosotros quien contra nosotros Señor ayúdanos a interiorizar esta enseñanza y a tomarla como una verdad acordarnos cuando vengan los tiempos más difíciles y recordar Señor yo recuerdo que tú decías que no nos turbemos cuando esto venga porque sabemos que tiene que pasar ayúdanos a soportar pero ayúdanos también a ser esos luceros que este mundo necesita en medio de esas circunstancias Padre gracias por todo Señor bendice a tu iglesia llénala Señor de tu espíritu llénala Señor hazla Señor también florecer en medio de esta semana donde ellos puedan y cada uno de nosotros podamos dar ese testimonio de que no todos son malas noticias Señor que hay una buena noticia de hace muchísimo tiempo que está esperando que la gente la escuche y sabemos que cuando todos escuchen esta buena noticia que tú tienes llegará realmente el fin así que tú das oportunidad a todos tú eres un Dios misericordioso gracias Señor gracias Señor porque podemos acercarnos confiadamente a ti gracias Señor por tu amor gracias Señor porque podemos aferrarnos a ti y sabemos que tú no nos vas a fallar Señor tú nunca nos vas a fallar Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Amén